Antes de empezar con este video, quiero informarles que ya regresamos con los directos. Los directos son de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en la plataforma de Twitch. Por si quieren pasarse a ver un poquito de Halo Wars 2 y también un poquito de Halo en general, son todos bienvenidos. Y les recuerdo que estamos haciendo sorteos y regalos de líderes de Halo Wars 2 para aquellos que no tengan su líder, al igual que estamos jugando con seguidores y haciendo muchas cosas más. Si le quieren caer a los directos, el link lo van a tener en la descripción de este video. Al igual que quiero mandarles saludos a los miembros del canal, un saludo para Luis Castillo, Abraham Martínez, Taquero de Rich, Ulises Olivares, Pablo Medina, Brian Cobos, Alexis Cortés, Nick777, Lorenzo DG y Patricio Salinas. En serio que se agradece bastante el apoyo que le están brindando al canal, igual les menciono que ya pueden ser miembros del canal. Hay varias membresías con sus respectivas recompensas, por si ustedes quieren ser miembros. Desde 9 pesos ya pueden patrocinar este canal, y con eso me ayudarían bastante a seguir con la creación de videos. Una vez dicho esto, empecemos con el video. Y hola que tal gente y como están, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el arsenal de los desterrados, los equipos que van dirigidos a la defensa y la protección de los usuarios, como lo son las armaduras, es algo básico y vital para cualquier unidad de infantería dentro de los desterrados, cuya calidad y versatilidad dependerá del rango y rol que juegue dicha unidad dentro de las filas desterradas. En este video, exploraremos las armaduras y exotrajes dentro del arsenal desterrado, que no solo se limita la protección física del usuario, sino que también puede potenciar algunas de las aptitudes físicas, así como otorgarle algunas otras. También exploraremos algunos exotrajes que más que parecer una armadura, parecen un vehículo, pero como quedan dentro de la descripción de ser un exotraje, quedarán incluidas en este video. Así que el día de hoy veremos las armaduras y exotrajes que usan los desterrados. Antes de comenzar el video, les dejaré en claro un par de cosas. Como número 1, en este video nos enfocaremos en las armaduras potenciadas o quien le otorga alguna característica a quien la lleve puesta, por lo que las armaduras sin ninguna característica, como los arneses de batalla de los Grunts, Jackals, o las imponentes armaduras de los Hunters, no serán incluidas. Como número 2, nos enfocaremos en las armaduras yendo por especies. Como número 3, si consideran que alguna armadura faltó, por favor me la pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Al igual que si quieren que exploremos algún otro tema del universo de Halo, igual son libres de dejármelo en los comentarios. Y nada más que decir, empecemos con el video. Como número 1, y abriendo con los Shangeili, tenemos los arneses de batalla de los Shangeili. El arnés de combate es el sistema de armaduras sándalo utilizado por los Shangeili pertenecientes al Covenant, y posteriormente a sus grupos remanentes. En este caso los desterrados, la calidad o cualidades de los arneses de combate dependerán enormemente del rango, al igual que su rol en el campo de batalla. Estas armaduras comúnmente se diferencian por su color, y aunque esta característica se ha vuelto un poco más flexible entre los grupos remanentes, los grupos mercenarios Shangeili, que están bajo control de los desterrados, siguen usando este sistema de colores por rango. Un ejemplo de este sistema de rango son, el color azul para los Elites menores, color rojo para los Elites mayores, color blanco para Elites Ultra, y también para comandantes de Spec Ops, color azul negro para Elites Spec Ops. Este arnés de combate está compuesto por tres protecciones. Primero, las partes del cuerpo que están protegidas por placas de neolaminado, que protegen zonas esenciales del cuerpo como la cabeza, pecho, las sombreras, los brazos y las piernas. Estas protecciones son pintadas por diferentes colores para poder identificar su rango y su especialidad, al igual que existen diferentes modelos que le otorgan diferentes cualidades que le pueden servir en combate o para misiones específicas. El segundo, es un traje interior que cubre la mayor parte del cuerpo del Shangeili, protegiendo las partes que las placas de neolaminado deja desprotegida, como lo sería el cuello. Y el tercero, es un escudo de energía que le rodea todo el cuerpo, y que la densidad de dicho escudo dependerá del rango del Elite, que estas tres protecciones representan una sólida defensa para cualquier Shangeili. Abonado a esto, los arnés de batalla también potencian los aspectos físicos del Shangeili que lo use, potenciando su velocidad y fuerza de manera similar que una armadura Spartan, pero de una manera menos eficaz. Además que dependiendo del modelo del arnés, este puede tener diferentes equipos para Shangeili, desde sistemas de camuflaje activo, jetpack, dagas de energía, protección al vacío, sobre escudos y sistemas de comunicaciones, al igual que marcadores de objetivos. Ahora continuamos con la servoarmadura Brut. La servoarmadura sirve como un medio de protección adicional para todos los Giralhani. La armadura de poder Giralhani no aumenta la fuerza o la velocidad del usuario, aunque debido a la fuerza natural de los Giralhani, esto no suele representar ningún problema. Aunque dependiendo del modelo de algunas servoarmaduras, esta característica puede variar, ya que al igual que los Shangeili, dependerá del rango o del rol que el Brut tenga, al igual que dependerá la calidad o cualidades de esta servoarmadura. La protección de la servoarmadura varía según la cultura del clan. Esta protección puede variar, ya que existen clanes más conservadores entre los desterrados, como los Bruts de Halo 2. Sin embargo, la protección básica que vemos de estas servoarmaduras en los videojuegos es la siguiente. La servoarmadura está compuesta principalmente por una serie de placas, que pueden o no estar envueltas en un escudo de energía. Esto dependerá mayormente del rango del Brut. Entre mayor sea el rango del Brut, estas placas protegerán mayores secciones del cuerpo, y con placas más gruesas para mayor resistencia. Estas placas son muy resistentes a municiones de calibre pequeño, protege bien contra el plasma y también contra munición penetrante como aguijoneadores y granadas de fragmentación. La servoarmadura es buena, pero si las placas reciben mucho daño, estas se pueden despedazar y dejar inutilizada la armadura, volviéndola prácticamente inútil. Las servoarmaduras presentan algunas variantes que le dan versatilidad en diferentes escenarios de batalla, tales como la armadura Stalker, para actividades de infiltración y sigilo, la armadura Jetpack, para ataques de asalto, la armadura de francotirador, vista en Halo Infinite. Otra variante menos conocida pero más exótica, es la armadura portada por Boridus, la cual es mejorada químicamente. Y ahora pasaremos a los exotrajes Brut, otro tipo de armaduras vistas entre los Brut, las cuales son los exotrajes. Más que armaduras, rozan más con la descripción de vehículos. Los Brut se montan en esos exotrajes, los cuales aumentan las capacidades físicas del Brut, y dependiendo del exotraje, algunas podrían aumentar como la fuerza, la resistencia y su velocidad. Algunos de los exotrajes más conocidos entre los Brut desterrados son los siguientes. El exotraje de Decimus. Este es un gran exotraje, el cual le otorga un gran poder ofensivo y defensivo a Decimus. El exotraje está armado con un martillo gravitatorio que está mejorado, y un generador que produce un vórtice. Aparte de poder desplegar un fuerte escudo de energía, el cual puede resistir un pequeño bombardeo orbital. Después tenemos al exotraje del Granadero. Usado por las fuerzas de Boridus, este exotraje no está enfocado tanto en la protección del usuario, sino que está enfocado en producir daño, potenciado por mejoras químicas, al igual que el traje de Boridus. Este exotraje potencia las capacidades físicas del Brut, a cosa de literalmente pudrir su cuerpo de dentro hacia afuera. Esto es debido a la sobreexposición de químicos y del gel de infusión, que se provocan por las granadas de infusión que este maneja. Después tenemos el brazo potenciado de Atriox. Si bien la mayor parte de la armadura de Atriox es una servoarmadura, ciertas secciones de su armadura están potenciadas por piezas de exotrajes. Una de esas piezas es su brazo, el cual potencia enormemente su capacidad física, otorgándole una increíble fuerza. Y como menciona honorífica, tenemos al exotraje Britscher, el cual es un exotraje que se encuentra en el limbo de lo canon, debido a que ese solo aparece en las figuras producidas por Megaconstruc, y si bien técnicamente son canon, no se puede definir cómo se ve en realidad, hasta que tenga una aparición en los videojuegos a su mundo expandido. Y llegamos a los últimos miembros de los desterrados. Así es, estamos hablando de los Grons, que ellos también poseen prácticamente exotrajes. Así que hablaremos de los exotrajes de los Grons. El traje de batalla de Patron Nap, comúnmente conocido por la humanidad como el Gron Goblin, es un traje de batalla construido para un Ungoy, por un Ungoy, en su mundo natal de Balajo. Los diseñadores del Goblin estuvieron de acuerdo en que era la reencarnación perfecta de la agilidad, la letalidad y la robustez, tres pilares por los que los Ungoy están universalmente de acuerdo en que su especie es conocida, un exoesqueleto bípedo que sirve como traje de batalla específicamente para un Ungoy. El Goblin es resistente, ágil y letal, mientras que el propio Goblin está protegido con gruesas placas de armadura, el operador del traje de batalla, conocido como Yoki, está protegido dentro de la cabina por un escudo de energía. Este tiene varios tipos de armamento, pero principalmente están armados por cañones de blamita pesados y cañones de enfoque, entre otras variantes. Y estas son todas las armaduras potenciales de exotrajes empleadas por los desterrados. No sé qué piensan al respecto de este video, pero me pueden dejar su opinión ahí abajo en los comentarios. Tal vez creo que este es un tema un poquito de nicho, pero realmente que los exotrajes que vimos en Halo Wars 2 por parte de Decimus, Atriox y los Granaderos, realmente que podrían ser nuevas adiciones para futuros juegos de Halo. Siento que quedarían bastante bien en ese universo. Ya solo queda esperar para ver qué es lo que hace 343 con Halo. Esperemos que realmente haga algo bueno, porque Halo se merece el volver a resurgir de las cenizas. Y nada más que decir, ya saben que si el contenido les gusta, me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba, compartiendo y suscribirnos al canal. Y nada más que decir, quiero agradecerle a Echo y a Ho por su ayuda en este video, ya que sin ellos, nada de esto sería posible. Ahora sí me despido, espero que les haya gustado este video, y yo los veo en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!